Listo, ahí arrancamos la grabación. Bueno, le decía buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este lanzamiento del programa de asesoría In Company 2023 de la Agencia ProCórdoba. La idea de esta reunión es comentarle cómo son las bases y condiciones para la participación y la metodología que tiene el programa, ya que hemos hecho algunos cambios importantes. Creemos que algunas modificaciones bastante interesantes a la hora de darle más beneficios a las empresas participantes y mayores facilidades y herramientas para la participación y la implementación de programas de consultoría dentro de la empresa. Vamos a dejar un espacio de preguntas al final de la presentación, por si quedó alguna duda de la charla que vamos a tener. Si no, también lo que les comentamos, que pueden realizar las consultas en el chat de la aplicación y en conjunto con todos los chicos que están conectados del área técnica, me van a dar una mano para ir leyendo e ir comentando cualquier duda o consulta que puedan ustedes llegar a tener. Y lo último, a modo de sugerencia, le pedimos que muteen los micrófonos a medida que vayan entrando para que sea más ordenado y no tengamos interrupciones durante la presentación. El programa de asesoría in company de la agencia ProCórdoba tiene como principal objetivo acompañar a las pymes cordobesas en su proceso de internacionalización. Tanto a las pymes que hoy en día ya están realizando exportaciones, como a las pymes que nunca han realizado exportaciones y quieren trabajar en su proceso de internacionalización y quieren conocer cómo son las etapas y cómo es la creación de un área de comercio exterior dentro de la empresa. La idea de estos programas es que les sirva tanto a empresas que quieran recuperar mercados, diversificar productos o internacionalizarse por primera vez. Este objetivo tiene seis pilares estratégicos a la hora de trabajar en conjunto con las empresas. El primero es proveer por parte de la agencia ProCórdoba y por parte de la consultoría y el proceso de consultoría información relevante de los mercados con mayor potencialidad y que las empresas aprendan y puedan conocer cómo es el proceso de selección de un mercado con alto grado de potencialidad para poder tomar decisiones de qué mercado sí y qué mercado no ir de manera estratégica con los recursos que cuente la empresa. Brindar recomendaciones y modelos de internacionalización efectiva. Recuerden que ProCórdoba viene realizando programas de consultoría y de internacionalización dentro de las empresas hace ya 10 años. Esta es una metodología que nosotros fuimos modernizando, actualizando y haciendo mejoras continuas en el pasar del tiempo y hoy tenemos estos programas que ya están bastante afianzados en el ecosistema empresarial de la provincia de Córdoba y por lo tanto sabemos que es una metodología que funciona y es de gran eficiencia para las empresas. Por supuesto, acompañado de esto, mejorar la competitividad de cada una de las empresas saliendo a los mercados internacionales, articular servicios para la proyección de las empresas de las exportaciones y no solamente el programa de asesoría y company, sino el resto de los servicios y actividades que tiene la agencia ProCórdoba. Buscar y fomentar la diversificación productiva, ya que seguramente haya que hacer alguna adaptación o alguna modificación de los procesos productivos o del producto en sí mismo para la internacionalización y por supuesto crear una cultura exportadora dentro de las empresas. Este es el trabajo más importante que nosotros estamos comprometidos a realizar y por lo cual nosotros vamos a estar trabajando de manera ardua. Quiero aclarar un punto que no es menor y es en el sentido de este programa de asesoría y company está orientado y creado para empresas productoras de bienes. No son para empresas productoras de servicios como informático, software, turismo, audiovisual, gaming, ya que la agencia ProCórdoba cuenta con un área específica de acompañamiento y asesoramiento a las empresas exportadoras de servicios y eso se maneja de una manera con una dinámica separada. Entonces, ¿cómo es la metodología de los programas de consultoría que tiene la agencia ProCórdoba? Hay una entrevista introductoria que la hacemos nosotros mismos con la empresa para definir cuáles son las necesidades, las dificultades y el objetivo que tiene la empresa en trabajar en un programa de consultoría anual. Estos programas duran 12 meses en su proceso de internacionalización, ya sea para empresas exportadoras o sin experiencia exportadoras. El programa se canaliza a través de un consultor experto en donde los primeros dos meses va a estar financiado al 100% o subsidiado, mejor dicho, al 100% por parte de la agencia ProCórdoba. Luego, las necesidades de mejora que cuente la empresa o que detecte en conjunto con el consultor y con la agencia pueden ser presentadas con Proyecto FECSIC para subsidiar hasta el 50% de estas actividades. Y ya voy a entrar más en detalle de esto y voy a explicar cómo es esta parte y el funcionamiento. Hay un seguimiento y una rendición de documentación constante semanalmente. Generalmente, nosotros le vamos a pedir que todas las actividades que vayan realizando en conjunto con el consultor se plasmen en un documento que le va a servir a la empresa para que una vez que el programa de consultoría termine, quede definido y estructurado un área de comercio exterior y qué se fue realizando durante los 12 meses de trabajo, semana a semana y con qué beneficios y qué información fuimos recolectando y qué actividades fuimos realizando para, si todo sale bien, concretar los resultados, que es pura y exclusivamente el proceso de exportación. Y además de esto, un seguimiento minuciocio y exhaustivo por parte tanto del consultor como de la agencia ProCórdoba en las actividades que se vayan realizando para que cualquier dificultad problemática o deficiencia que vayamos encontrando en el camino de internacionalización, la detectemos muy rápido y la podamos resolver también de la misma forma muy rápida y eficientemente. Entonces, lo que buscan estos programas y la metodología está orientada a la exportación. Esto no, y quiero aclarar esta parte que me parece muy importante, estos no son programas de educación, digamos, son realmente programas que están orientados a que la empresa exporte. El objetivo y la medición de este programa es cuántas empresas se suman al programa, cuántas logran las exportaciones en los 12 meses de trabajo, por lo cual es demandante en cuanto a actividades y tiempo, pero con claramente los objetivos planteados de que la empresa aprenda haciendo, aprenda exportando, digamos, y que en ese camino de aprendizaje nosotros le podamos apoyar y brindar información permanente para que no haya ninguna dificultad en el proceso de internacionalización. Entonces, como decía anteriormente, el programa se divide en 12 meses y queremos definir porque hay etapas bien marcadas del proceso de internacionalización, ya sea para empresas exportadoras como no exportadoras. Quizás las empresas exportadoras y que ya tienen experiencia en la internacionalización, algunas etapas se pueden hacer un poco más rápidas, pero los procesos son anuales, son de 12 meses. Entonces, como les decía anteriormente, en los primeros dos meses, mes uno y mes dos, lo que van a hacer en conjunto con el consultor experto es realizar un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico elaborar un plan de acción y a partir de ese plan de acción presentar un proyecto FECSIC, que es un servicio de la agencia ProCórdoba en el cual se va a poder subsidiar y financiar las actividades o el plan de acción definido por parte de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sí o sí tenemos que hacer un diagnóstico porque va a entrar un consultor externo a la empresa que no tiene mucho conocimiento de la empresa. Ahora vamos a mostrarles cómo pueden ser consultores o quién pueden ser consultores de la agencia ProCórdoba. Los consultores son expertos en internacionalización, no en la empresa que van a ser asignados. Por lo cual, ese consultor tiene que trabajar en conjunto durante un mes con la empresa para conocer en detalle cómo es el modelo de negocio de esa empresa y en dónde están las fortalezas y debilidades que tiene esa industria. ¿Para qué? Para trabajar fuertemente en un plan de acción de esas debilidades. Ese plan de acción se va a presentar en un proyecto FECSIC que le va a permitir mejorar y articular de manera más eficiente y dinámica las actividades planteadas. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que en el diagnóstico relevamos en conjunto con el consultor que la empresa tiene una deficiencia en certificaciones, o tiene una deficiencia en los elementos de comunicación y marketing, o tiene una deficiencia en el conocimiento operativo doanero, o tiene una deficiencia en el conocimiento de negociaciones, o tiene una deficiencia en los sistemas en el sistema productivo. Cada una de estas problemáticas que detecten en conjunto con el consultor van a poder ser aplicables a una solución que va a definir la empresa en conjunto con el consultor y a partir de ahí, en base al programa FECSIC de la agencia ProCórdoba, lo van a poder subsidiar esas mejoras al 50%. ¿Qué quiere decir? Es que, siguiendo el ejemplo, si nosotros detectamos que la debilidad está en los elementos de comunicación y marketing, y hay que hacer una mejora en la página web, esa mejora de la página web la pueden presentar con el proyecto FECSIC a partir de ahí para mejorar los elementos de comunicación y marketing, justamente, y que sea toda esa actividad, que seguramente lo contraten externamente una agencia de marketing, pueda ser subsidiable hasta el 50% de la actividad. Una vez que terminamos, una aclaración importante, y como esta etapa es de conocimiento y de prospección interno y dentro de la empresa, estos dos primeros meses van a ser subsidiados al 100% los honorarios del consultor por parte de la agencia ProCórdoba. ¿Cómo es la metodología? La empresa le va a pagar al consultor los honorarios y ProCórdoba le va a devolver esos honorarios a la empresa con un tope máximo de 120.000 pesos mensuales. Pero para hacer la evolución de esos honorarios, por supuesto que tienen que estar los documentos formales listos y completados y presentados en la agencia ProCórdoba. ¿Cuáles son los documentos formales? Justamente lo que hablábamos anteriormente. Las cuatro minutos mensuales de cada uno de los meses de trabajo, más el informe diagnóstico, el plan de acción y el proyecto FECSIC presentado por parte de la empresa a la agencia ProCórdoba. A partir de ahí se arranca en la tercera etapa del proyecto, que la tercera etapa es a partir del mes 3, en donde vamos a empezar a realizar la definición de los destinos de exportación. En el mes 4 y 5 vamos a hacer las investigaciones de esos destinos. Una vez que seleccionamos los mercados potenciales, hacemos estudios en cada uno de esos al menos dos mercados potenciales para que le quede ya a la empresa en su plan de exportador. Y justamente en el mes 6 se confecciona el plan exportador con las estrategias de internacionalización que la empresa va a tener. A partir del mes 6, o sea, a partir de que culmina el mes 6 y arranca el mes 7, empieza desde el mes 7 al mes 12 la etapa comercial. Netamente, y lo que les comentaba anteriormente, la etapa comercial conlleva la realización o la ejecución del plan exportador planteado anteriormente. La etapa comercial lo que trata de hacer es, si detectamos un mercado, en ese mercado detectamos los clientes, con esos clientes ya sabemos que tenemos una oferta exportable que es acorde, empezar a hacer los contactos, participar de ferias y misiones, viajar en misiones exploratorias a los mercados de destino, la posibilidad de traer o poder invitar a esos clientes a que conozcan los procesos productivos de manera individual en cada una de las plantas, enviar muestras, enviar cotizaciones, digamos, todo lo que conlleva enviar correos electrónicos, llamados telefónicos, digamos, todo lo que conlleva las actividades de un área de comercio exterior permanente. Para, como dije anteriormente, para tratar de concretar la exportación en el marco del programa. Y la verdad que con esta metodología que les estamos comentando tenemos una tasa de éxito bastante alta, más del 50% de las empresas que se anotan logran concretar las exportaciones en el plazo que acá les mostramos. Y hay un alto grado de porcentaje de empresas que no logran en los 12 meses, pero lo terminan logrando en el mes 13, 14 o 15. Por lo cual el programa es altamente efectivo y lo que vamos a buscar, como reitero, es que la empresa aprenda haciendo, que la empresa logre hacer exportaciones en el marco del programa. Por eso la dinámica y por eso la intensidad que tiene estos programas con reuniones y contactos y documentos semanales. Consultor experto. Venimos hablando del consultor experto y acá algo importante a remarcar. Yo le dije que los primeros dos meses iban a estar subvencionados al 100% hasta 120.000 pesos. A partir del mes 3 y al mes 12, la subvención va a ser del 50%. Porque se entiende que la empresa ya puede empezar a trabajar en lo que es comercio exterior y debería, digamos, poder trabajar en forma directa con el consultor y Procordo va a brindar una ayuda del 50%. De nuevo, los topes máximos son 120.000 pesos de honorarios de consultor mensual. El consultor experto. ¿Cuáles son las funciones que tiene ese consultor experto? Por supuesto es hacer el diagnóstico de la empresa que va a estar participando en este programa, definir las estrategias y actividades comerciales, la ejecución y el seguimiento de las acciones de mejora. Y por supuesto, y lo más importante, la implementación y la transferencia de know-how. Este no es un programa que busque que el consultor exporte, sino que la empresa aprenda a hacer exportaciones. Y esto es la parte central del programa de asesoramiento en company. Que la empresa reciba un conocimiento y luego de los 12 meses de trabajo no necesite más, ni al consultor, ni a la agencia Procordo, ni a nadie, para hacer comercio exterior. Que la empresa sola pueda plantear sus políticas de internacionalización y a partir de ahí ejecutarlas porque ya aprendió a cómo realizarlo y pueda tomar las herramientas que considere necesario porque también conoce cómo es el funcionamiento y las herramientas disponibles en el mercado para la internacionalización de empresa. ¿Quiénes pueden ser consultores de la agencia Procordo? Tienen que ser personas radicadas en la provincia de Córdoba, tener 5 años o más de experiencia comercial dentro de empresas comprobables y estar recibidos de una carrera de comercio exterior o afines. Por lo cual, nosotros tenemos un listado de consultores habilitados en la agencia Procordo, pero si ustedes como empresarios conocen a una persona, sienten confianza y cumple estas condiciones, tranquilamente lo podemos habilitar en un proceso muy sencillo de un día en donde se le transfiere toda la metodología a ese consultor y a partir de ahí empieza a ser de consultor de empresas por parte de Procordo. Insisto que al consultor se le tiene contacto minucioso y permanente y un seguimiento permanente, ya que para lograr los objetivos que es la exportación en menos de 12 meses, estas actividades demandan mucha acción permanente, mucho control permanente. Las empresas. ¿Qué empresas pueden participar a los programas, al programa de asesoría in company? Cualquier empresa radicada en la provincia de Córdoba que esté inscrito en la base de exportadores de Córdoba, y esto es un tema muy importante para la agencia. La base de exportadores de Córdoba es el directorio de oferta exportable que tiene la provincia, hoy en día tiene más de 2.500 empresas registradas y con actualizaciones permanentes, y es nuestra fuente de seguimiento, control y comunicación permanente, por lo cual es el único requisito, es gratuito y nosotros les sugerimos que los hagan porque incluso sirve como un elemento más de comercialización, ya que nosotros publicamos y comunicamos el directorio de oferta exportable en varios países, por lo cual sirve para la... y ya hemos tenido casos de éxito de empresas del exterior, importadores del exterior, que se han contactado a través del directorio de exportadores de Córdoba con empresas de la provincia y han seguido las negociaciones y concretado exportaciones. El tercer punto es una aprobación por parte de la agencia Pro Córdoba, y el cuarto punto es la inscripción como participante. Voy a aclarar acá que la inscripción como participante es firmar un acuerdo entre la agencia Pro Córdoba y el consultor, perdón, y la empresa. Ese acuerdo es aprobado por el directorio de la agencia Pro Córdoba en un trámite que es bastante dinámico y ágil, sin la demora de tiempo, siempre que la información esté completa, y a partir de ahí se da comienzo al proceso de consultoría en un programa que es ventanilla permanente, ventanilla abierta, digamos. La empresa toma las decisiones y puede incorporarse a estos programas cuando la empresa lo define y sea estratégico para ella. Por lo cual, cuando la empresa decide iniciar el proceso de consultoría, nosotros hacemos la aprobación en directorio y comienza el funcionamiento del programa. Hasta acá la idea era que ustedes vean unos lineamientos generales de cómo va a ser el programa de asesoría en Company 2023. Nuestro objetivo es, con cada una de las empresas que se han inscrito y han participado de esta reunión, es tener reuniones individuales con el equipo del área de información técnica y comercial, que están ahí conectados. Dejo acá los mails y los contactos generales donde se van a poder inscribir y empezar a participar del programa. La idea es que a partir de ahora el programa está abierto, entonces las empresas se pueden inscribir en el momento que deciden. Nosotros vamos a empezar a hacer contactos individuales con cada uno de ustedes. Si ustedes ya tienen interés concreto de participación, les pido que nos avisen y empezamos los procesos formales de comienzo del programa. Ahora abro el espacio para preguntas y consultas. No sé si las dudas o pueden desmutearse o hacerlas en el chat. De igual manera las vamos a ir respondiendo. Hola Ezequiel. Sí. ¿Cómo estás? Mi nombre es Julio de Cerveza Medalla. Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Te hago una consulta Ezequiel. Ahí lo dejé por el chat. ¿Hay algún tipo de guía que nos oriente de a qué precio cotizar nuestros productos? Es para, nada, justamente para no perder rentabilidad, tampoco quedarnos fuera de precio de mercado, pero que alguien nos dé una pequeña guía de cómo cotizar los productos. Muchas gracias. Justamente parte del programa es confeccionar el precio de exportación de manera eficiente. Son parte de las etapas del programa. Eso concretamente se realiza en la etapa 3, donde está el plan exportador. Y a partir de ahí también se perfecciona o se va mejorando en cada una de las cotizaciones que puedan llegar a surgir en base a los contactos comerciales. Pero sí, se trabaja fuertemente. Parte del lineamiento del programa es el precio de exportación. Perfecto. Muchas gracias. Si hay una pregunta en el chat, que es con relación al costo aproximado de los honorarios mensuales de los consultores. Bien, repito esa parte que por ahí puede generar alguna confusión. Los honorarios de los consultores tienen un tope máximo, que son 120.000 pesos. Los dos primeros meses van a estar subsidiados al 100% y a partir del mes 3 va a estar subsidiado al 50%. O sea que si supongamos que seguimos este mismo tope de 120.000 pesos mensuales, los dos primeros meses la agencia Procorda le va a devolver los 120.000 pesos mensuales que haya abonado la empresa al consultor y a partir del mes 3 en adelante le va a devolver 60.000 pesos por cada mes que haya abonado los 120.000 a la empresa. Si ustedes de manera individual con un consultor hacen una negociación y el precio en vez de ser 120 son 100, la agencia Procorda va a devolver 50.000. Siempre es el 50% con tope de 120.000 pesos. José Machado está levantando la mano. Así es, gracias. ¿Cómo estás, Ezequiel? José te habrá esperado. Consulta. Nosotros hemos trabajado con el Procorda otras veces, hemos exportado. La verdad que fue muy exitoso el trabajo que han hecho ustedes para con nosotros porque lo pudimos hacer. Entonces yo tengo desarrollado un poquito ya esa área. No tengo un consultor hoy vigente, digamos, trabajando todos los días con nosotros permanente. Entonces es saber cómo podemos encajarnos nosotros en este proceso. Si existe como un, digamos, no iniciar de cero sería, digamos, sino que iniciar un poquito ya con alguna experiencia que ya la tenemos. Ya cotizamos al exterior, pero lo que queremos hacer es fortalecerlo. Si entraría dentro del programa. Sí, tenemos ahí un, digamos, una opción para las empresas que ya han participado en los programas de consultoría anteriormente. Eso ahí después lo trabajamos de manera bien particular en una reunión directa con vos, José, para poder ver exactamente dónde están las necesidades y adaptar un programa específico. Pero sí, hemos tenido casos de empresas que nos han solicitado por... Esto tiene que estar muy justificado, digamos, muy avalado por parte nuestra, por parte de la empresa, de la continuidad más allá de los 12 meses. La idea es que en los 12 meses la empresa ya pueda, digamos, libremente trabajar en el mercado externo. Pero hubieron casos, algunos, digamos, muy poquitos, pero hubo casos que empresas nos pidieron continuar con la consultoría un par de meses más y se le buscó la vuelta para poder adaptarnos. Bueno, excelente. Excelente. Muchas gracias. Lo trabajamos así después. Vale, gracias. Excelente. Guadalupe Molas también dejó una consulta en el chat. A ver, un segundo. Dice que tiene un conocido que trabaja hace muchísimos años en un despachante de aduana en el que... en el área de exportación. Y su consulta es si podría ser consultor y cómo hacerlo. A ver, los despachantes de aduanas pueden ser consultores siempre y cuando tengan experiencia en la parte comercial. Porque, de nuevo insisto, este es un programa comercial, no aduanero. Nosotros vamos a utilizar a los despachantes de aduana en su faz de despachante de aduana y no de agentes comerciales. Si esa persona tiene experiencia comprobable en comercialización y en transferencia en know-how comercial, se puede incorporar como consultor, tiene que enviar su currículum a los mails que figuran aquí en pantalla y a partir de ahí pasar una entrevista con nosotros y queda en la base de datos de consultores de la agencia. Pero, de nuevo insisto, la parte más importante es que tenga experiencia comprobable en la fase comercial. Bien, entonces ahí también queda respondida la pregunta de José Poncio que era similar a esa. Bien. ¿Hay alguna otra? Hay otra de cómo se continúa después de haber firmado el convenio. Nosotros ya lo firmamos y lo enviamos en diciembre de 2022 y no obtuvieron respuestas de cómo proceder. Sí, en ese caso hay algunas empresas que vienen del año pasado. Nosotros teníamos que modificar las bases y condiciones para este año porque era nuestra intención. A partir de ahora, definir el consultor y comenzar con el programa de manera inmediata. Veo que hay una pregunta que dice si se puede aplicar al programa en cualquier mes del año. Sí. En cualquier momento del año la empresa puede aplicar al programa. Es ventanilla permanente. Sí. No sé si alguno, algún otro, que en el chat vi que se respondieron todas las consultas. No sé si hay alguna otra consulta o algo que... Ahí es ahí una más que dice... Esperá que justo se... Otra consulta era si se puede aplicar a dos programas de ProCordo de manera simultánea. Sí, por supuesto. Al contrario, la idea es que sea más eficiente la ejecución y la participación en el resto de los programas de la agencia utilizando el programa de asesoría en compañía. Así que sí, de hecho, como les comenté anteriormente, en este programa estamos uniendo dos programas de la agencia. Por un lado el programa de asesoría y por otro lado el fondo FECSIC. Por lo cual la idea es justamente que puedan aplicar absolutamente a todos los programas de manera directa, independiente, que tiene la agencia. Y una aclaración que no es menor es, no necesariamente para las empresas... Supongamos que hay una empresa que no quiere participar del asesoramiento en compañía, pero quiere trabajar en algún evento o en algún otro servicio de la agencia. No necesariamente tienen que participar del asesoramiento en compañía para participar del resto de los programas. O sea, no son excluyentes, digamos. No sé, Romy, si hay alguna otra consulta más. No, no. Nos preguntaban cómo inscribirse, pero ahí volvimos a enviar, digamos, los mails para que cualquier empresa interesada nos manifieste el interés por ahí. Y de acuerdo a cada coordinador vamos respondiendo y coordinando la reunión. Ahí hay otra de Mónica, de Don Celestino, para presentarse al fondo FECSIC. ¿Se puede hacer en cualquier momento? Sí, entiendo que en muy poco tiempo van a estar abiertas la nueva convocatoria de bases y condiciones del fondo FECSIC. Lo pueden hacer en cualquier momento, sí. Una aclaración, el teléfono que se puso anteriormente de contacto es tanto para llamadas como para WhatsApp. Sí, sirve para todo. Es un teléfono del área que sirve para la comunicación. El teléfono está permanentemente prendido y cualquier duda o consulta pueden hacer telefónico, mensajito o WhatsApp. Vi que Gregorio puso una pregunta en caso de necesitar ampliación de maquinaria para producción. ¿Tienen subsidio? Nosotros no de forma directa, porque somos una agencia de promoción de las exportaciones, pero vamos a investigar qué líneas de financiamiento y subsidio hay a nivel provincial o nacional, y se la vamos a comentar. Pero de nuevo insisto, nuestros fondos son para procesos de internacionalización, no para productivos. Hay otra consulta donde se pueden ver todos los programas que estamos ofreciendo desde la Agencia Procordo. Los programas de la Agencia Procordo en su gran mayoría están publicados en la página web de la agencia, o en las redes sociales que tiene la agencia, LinkedIn, Instagram, Twitter, tiene absolutamente Facebook, tiene todas las redes sociales. Y también la Agencia Procordo tiene un servicio, un sistema de envío de información permanente, una news, que sale todos los jueves, que si no les llega, les pido que nos avisen para poder compartírselo de manera directa. Bueno, la idea de hoy era tener esta presentación dinámica, en la que ustedes puedan tener en conocimiento este nuevo, o este relanzamiento del programa de asesoría In Company. Por supuesto que a partir de ahora nosotros vamos a enviar esta presentación, así le queda registrado y la pueden releer, y contactarnos de manera particular con cada uno de ustedes para ver cuál es el interés en la participación de los programas de asesoramiento In Company. Quería agradecerles nuevamente por tomarse el tiempo de participar en esta reunión, y a disposición por cualquier duda o consulta que necesiten. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias.